Nuevamente comunas de la provincia de San Antonio son mencionadas en el informe del Ministerio de Salud entre las que cambian de fase. La semana pasada fue la comuna de San Antonio que avanzó a la fase 3 de preparación, en tanto que este lunes se confirmó que tanto la comuna de Cartagena como el Tavo avanzarán este miércoles desde las 5 de la madrugada a la fase 3 de preparación. Esto según el último informe epidemiológico, la comuna de Cartagena suma 30 casos activos, dando paso a este cambio de fase y fue el alcalde Rodrigo García quien habló de este avance que beneficia a la comuna y al mundo gastronómico y hotelero, siendo todo un desafío con más libertades para mantener bajas las cifras de contagio. La autoridad sanitaria ha anunciado que a partir de este miércoles nuestra comuna avanza a fase de preparación, fase 3, lo que nos parece una noticia muy positiva, sobre todo para el rubro gastronómico y hotelero. Eso también nos significa que tenemos que tener más responsabilidad. El autocuidado es muy importante para que de esa forma no podamos seguir aumentando nuestros contactos y no tengamos que retroceder. Por lo tanto, el llamado es a esta mayor libertad, mayor responsabilidad. Mientras que en la comuna del Tavo los casos han bajado considerablemente y cuentan ya con 9 casos activos, lo que para el alcalde del Tavo, Alfonso Muñoz, es una buena noticia para la reactivación económica, aunque se mantiene la alerta y que cada vez que avanza de fase, aumentan los casos. Bueno, el que avancemos a fase 3 es positivo desde el punto de vista de la reactivación económica, de la movilidad para muchos vecinos y vecinas, pero también nos trae aparejado las dificultades que, y así se ha dado en toda la historia de esta pandemia, que cada vez que pasamos a una fase con menos restricciones y mayor movilidad, aumentan inmediatamente los contagios, y eso es algo que la autoridad sanitaria no ha podido controlar adecuadamente. La máxima autoridad del Tavo también habló sobre el manejo de las autoridades de gobierno en la pandemia, donde su comuna se ha visto afectada por la gran cantidad de personas que visitan la comuna y han saturado el sistema de salud local. Acá la crítica de Muñoz al gobierno por el manejo en este periodo. Desde el primer día que se declaró esta pandemia en este país, no hemos tenido como autoridad central, como autoridad de salud, de que aparejado a estos permisos o a estas libertades, entre comillas, cuáles son los insumos de seguridad extra para resguardar de buena forma este desplazamiento masivo. No ha ocurrido. Y ese es el mayor disgusto al menos que tiene esta autoridad local con la autoridad central. Hay que señalar que según el último informe epidemiológico, este es el escenario del resto de las comunas de la provincia. San Antonio, 77 casos activos, Santo Domingo, 21, Algarrobo, 13 y El Quisco, 9, sumando en total 159 casos activos en todo el territorio provincial. Bajas cifras que de seguir disminuyendo los próximos informes epidemiológicos podrían dar más libertades a las distintas comunas del litoral central.